Una perturbación atmosférica que surgió en el Atlántico tiene 60% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas horas. Su desplazamiento es lento hacia la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Por la mañana el sistema se ubicó en el occidente del mar Caribe, aproximadamente a 570 kilómetros del este sureste de Chetumal, con un desplazamiento hacia el noroeste de 20 kilómetros por hora aproximadamente. Durante las próximas horas se esperan nublados con lluvias de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Se recomienda precaución a la navegación en general en las costas de Quintana Roo y Canal de Yucatán debido a los fuertes vientos, oleaje, potencial de lluvias, tormentas eléctricas, visibilidad reducida y turbonadas en zonas marítimas. La actividad de pesca, turísticas, deportivas y de playa están en vigilancia. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.